Buenas, amigos, estamos haciendo un videíto, mis inscriptores, feliz domingo, dominguito, estamos en el negocio, como ustedes pueden ver. Muchas pupusas hayas. Muchas pupusas, mi amigo. Andamos con todos los poderes. Vamos a hacer de chicharrón. Para los que no saben, les recomiendo hacer pupusas de chicharrón con queso. Nosotros siempre para adelante. Espero que estén todos mis suscriptores, amigos, siempre en la lucha del día a día. Así le va haciendo. Vamos, vamos, que vamos. Si se puede. Todas son revueltas. Tocho, 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 tocho. Feliz dominguito, mi hermosa. Bendiciones para todo el mundo. Entero. Entero. De los que me conozcan. Estoy reportando aquí desde California. Los United States. De American City. Donde estamos todos los burros. Trabajando. Trabajando. Porque si no, no hay billete, mi gente hermosa. Y pues el billete, pues se hace trabajando, mi gente. Trabajando. En el éxito. En el éxito. Este es el éxito. Le cierran el hoyito. Luego le van haciendo así. Luego le va haciendo así. Y el mundo que ruede, mi gente hermosa. Si se lucha por sus sueños. Si quieren emprender un negocio, háganlo. No lo piensen. Es que no sé si me va a ir bien. Es que no sé. Nadie sabe el qué tan si le va a ir. Y lo está dejando puro pensamiento, mi gente. Si le dio. Hay que ser. Apéptico. Apéptico, mi gente. Vele, vele. No era esta, pero, ¿verdad? Ahí está él. Ahí está. Ahí está. El enlace al video, mi gente. Es hermosa. No se les olvide, ¿ok? Aún están los anuncios, mi gente. Porque les traigo una sorpresa para el 14 de febrero. El día del amor. El amor de la amistad. Un regalo pequeño para mi público. Ahí van a decir. Es sorpresa de la vida. Ahí vamos, mi gente. Ahora estamos uniformados, él y yo. Ahí vamos, qué van. Vamos, muchachos. Son emprendedores de pequeñas empresas. Pequeños, hermosos. Todo se comienza de abajo, mi gente. Nunca se comienza de arriba. Siempre se... Si comienzas de arriba te callas. Se caen pronto. Y hay que comenzar de abajo. De abajo, mi gente. Ok. Ven, ven de abajo. Mi niño me mira. Así se dan los billetes, mi gente. Así se ganan los dólares. Así, mira. Trabajando. Con toda la actitud. Aunque no haya actitud, verán. Tiene que abrir. Este chicharrón. Este chicharrón. Este loroco. Miren, para los locos. Miren qué chulada. Miren qué chulada, mi gente de loroco. Una pupusita. Una pupusita. Ayer, mi gente. Guau. Extrañaban las pupusas la gente. Ve que les había dicho que no había ido cuatro días, mi esposo. Lo esperaban como agua de mayo, mi gente. Increíble, gracias a Dios. Ahí está haciendo el repollo. Con toda la actitud. Siempre, siempre.